Bienvenidos. Hoy hablaremos de la vacuna Corona. ¿Qué es una vacuna? ¿Cómo funciona? ¿Puede causar infertilidad? ¿Puede cambiar los genes como se rumorea? Todos los virus llevan una tarjeta de identificación nacional, según su afiliación, llamada Antígeno. Esta tarjeta de identificación nacional es un tipo de proteína. La Policía Nacional del Cuerpo, Leucocitos, monitorea el carnet nacional de células e identifica cuerpos extraños, delincuentes. Los leucocitos forman parte de la Unidad de Defensa Nacional. Cuando identifican cuerpos extraños, informan a sus compañeros de una amenaza a la patria, que es el cuerpo. Envía un informe oficial a todas las unidades de la Defensa Nacional. Policía, Gendarmería, Policía Secreta y todas las células del cuerpo. El número de la tarjeta de identificación del virus, se distribuye a todas las unidades de defensa civil, y se presenta un antígeno en la superficie de los glóbulos blancos. Quien informa a los colegas 20 luego, se envían anticuerpos, o soldados con el tipo de arma adecuado, para destruir por completo, el virus. Estamos en guerra, donde el arma del enemigo, está identificada y equipada con armas adecuadas o más fuertes. Estas armas se guardan en caso, de que el virus, intente ingresar nuevamente a la patria. En otras palabras, la Policía Nacional, para el cuerpo o las células de defensa, determina el tipo de arma del virus, e informa a otras células de defensa, y a todo el ejército que estamos en guerra con un enemigo que tiene un tipo de arma específico. En el lenguaje de la inmunidad, antígeno, son proteínas, que a su vez, son aminoácidos que pueden descomponerse. El ejército nacional, o los linfócitos son numerosos, y el proceso de encontrar, un receptor adecuado, para un antígeno en la superficie de los linfócitos, e informarles del estado de guerra lleva tiempo. Como todos los asuntos administrativos, se necesita tiempo para encontrar, un soldado que, se especialice en este tipo de arma. Los linfócitos, T, se dividen en grupos. Un grupo permanece en el almacén, que son los ganglios linfáticos, las células del campo de batalla, y las células que informan a los linfócitos. D. Se busca al oficial de policía especializado, proceso que también lleva tiempo. Cuando se encuentra al soldado adecuado, D. Se fabrica el arma o anticuerpo apropiado, para eliminar el virus. Aparecen en el paciente síntomas clínicos de hipertermia e inflamación de los ganglios linfáticos. Después de eso, todo tipo de armas adecuadas, se almacenan en preparación, para cualquier segundo ataque, en una memoria a corto plazo y oscura a largo plazo. En el caso, de que transcurra mucho tiempo entre la primera, y la segunda infección, el ejército mantiene información suficiente, para producir células inmunes rápidamente, evitando demoras administrativas. El proceso de reconocer el virus, y producir los anticuerpos lleva tiempo. A veces es suficiente eliminar a los soldados del cuerpo. Y destruir sus células, porque los virus, se replican rápidamente dentro de la célula y luego, la destruyen hasta eliminar todo el órgano. El pulmón está representado en el caso del virus corona. La vacuna se considera un entrenamiento militar, para entrenar a las células del cuerpo a responder rápidamente, y con la precisión adecuada, a fin de evitar, que el virus, derrote a los soldados del cuerpo. Lo más importante aquí es el tiempo, para darle al cuerpo, el tiempo suficiente, para superar el virus. Tipos de vacunas El ingrediente principal de la vacuna, es el ingrediente activo, antígeno, o el arma. Esto será reconocido por el sistema inmunológico, que luego preparará un anticuerpo en caso de contacto real con el virus. Las vacunas se pueden preparar de diferentes formas, pero todos los métodos, tienen el mismo objetivo. Provocar una respuesta inmune adecuada, guerra, evitando los riesgos asociados a la enfermedad. En otras palabras, entrenar al cuerpo, para reconocer y combatir el virus, antes de que se desarrolle la enfermedad. Cuando se reconoce el virus, se entrena al ejército, el sistema inmunológico, en una maniobra militar semirreal, y se forma, una memoria inmunitaria. Hay vacunas vivas atenuadas despojadas de sus armas. Hay vacunas inactivadas, o muertas, como la vacuna china para corona. Sin embargo, son de corta duración, estas vacunas proporcionan una respuesta inmune más débil, que las vacunas vivas atenuadas, y, a menudo, deben volver a vacunarse. Por lo tanto, los linfocitos eran entrenados dos veces, es decir, dos inyecciones. El tercer método, es el método más nuevo. Descarga el código de virus, ARN, es decir, el lugar designado, para la fabricación de armas, antigen, y preséntalo al ejército. El sistema inmunológico, para fabricar contra armas, y distribuirlas a la policía nacional, a identificar al criminal corona, y eliminarlo. Este método es el más seguro y económico. Sin embargo, el almacenamiento de la vacuna requiere medios especiales, que no todos los países poseen. Los ensayos clínicos de la vacuna suelen ser largos, y se extienden por 10 años o más. Pero en el caso de corona, se llevó a cabo rápidamente porque, proviene de una familia antigua cuyos antecedentes penales se conocen. Por lo general, la gente se extrae de corona todos los meses de Ramadán. Dada la demanda de comer datiles en Ramadán, dada, la presencia de murciélagos en Palma. Así, que aquí se ha acortado la etapa de estudio del virus y sus síntomas. Se realizaron estudios clínicos de Sinopharm en 54,600 personas y ensayos clínicos de Pfizer en 40,000 personas.